Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Nena yo no sé con quién Ni me importa ni quiero saber Tranquila que yo estoy muy bien Pero mejor si no te vuelvo a ver Sé que solo es cuestión de tiempo Mientras tanto de roma me iré Verás como la paso bien Sin ti yo me la piso bien Te olvidaré Tuviste la que me falló primero Y ahora me la mejoras y soltero Buscando amores pero pasajeros Te olvidaré Que todo el amor no sabe nada Te voy con una amiga pa' la playa Salgo sobre el arena bajo el agua Y ahora que estoy en soltero mamá Hago lo que quiero cuando quiero una más Humildemente tengo que decirte No sabes de lo que te perdiste Yo vivo gozando y tú tan triste Yo tiro al suelo Y hago lo que pique caramelo Tu amiga no me ha dado suerte, suelto Dejo que te vayas, cierro Puerta, me voy pa' la playa Me voy pa' la playa Si te bajo el sol de pena pista Yo no soy como tú que te besabas a escondida Se muevo como una planera con la prisa Y ella que me baila Qué rica esta vida Sé que solo es cuestión de tiempo Mientras tanto de roma me iré Verás como la paso bien Sin ti yo me la piso bien Te olvidaré Tuviste la que me falló primero Y ahora me la mejoras y soltero Buscando amores pero pasajeros Hey, yo te olvidaré Hey, porque todo el amor no sabe nada Me voy con una amiga pa' la playa Sabes sobre el arena o bajo el agua Lejos, yo te quiero lejos Mejor no verte y tenerte bien lejos Lejos, yo te quiero lejos Si te no intentes buscarme de nuevo Solito me quedo Solito me quedo Te olvidaré Tuviste la que me falló primero Y ahora me la mejoras y soltero Buscando amores pero pasajeros Hey, te olvidaré Te olvidaré Que todo el amor no sabe nada Te voy con una amiga pa' la playa Seré sobre el arena o bajo el agua Te olvidaré Que todo el amor no sabe nada Te olvidaré Que todo el amor no sabe nada Te olvidaré Te olvidaré Gracias.